Música Vamos todos al 3, 2, 1 Hay que decirle a estos raperos, la verdad no lo conozco Demasiado me ha aclamado, me han llamado el monstruo He ganado el resultado, por favor lo informo Es la primera ronda como pa' que me traigan ya un estorbo Vamos a rapear con Morbo Para matar a estos tontos en medio de la instrumental Mariano es demasiado bueno, él es un animal Obvio, hablo del skate porque en el rap no lo haces igual Ah, pero en serio ya no se esconde, este es Mariano María No quería ver ese nombre en un hombre Es lo que te digo y que te conste Barreras de el sonido cuando me he metido se rompen Métricas de homie tienes clase y déjamelo a mi Que te meto pues toda la frase y además pa' tu las fallas Tu tienes que respetar, claro me encanta su sueta Pero de que sirve Shakiro Neil si no conoce a Kobe Bryant A Kobe Bryant su palabra que la ahorre Entiendes perro que te digo, esta loca ahorita corre Vienes de París, eso es lo que me dices hombre Pero eres como un mal juego de ajedrez Porque solo te representa una torre Una torre corre, borraste que es toro tipo Si yo coro que mejoro, borraste que es toro tipo Tu piensas que eres bueno mientras contra mi que temes Y el caballo tiene fallos y Fed no se mueve en L Tiempo, 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 tiempo Vamos al segundo round Inicia Fed, responde Luisjo, luego vas hermano y acabas Bueno dices que de eso me hablaras Patinando he logrado lo que en la puta vida lograras Ay ahora me dice de lograras que logré yo Sin un nombre, una nacional Ah una nacional hermano sabes referencia Que te tienes nacional y nadie te tiene paciencia No hay paciencia dice Shakiro Neil que mande Pero que ironía que es el Raptor, te rapta James Harden Uy que grande ganar la nacional Diferente yo que salgo del país y vuelvo a casa con una internacional Ahora me habla a mi de una internacional Pero el Inter con Milito en el exterior va a militar Ah Milito Milito este Rapper que es que pobre Sabes tiene buen ejemplo Kobe Bryant no hace dobles No hace dobles Pero lo siento aquí no importa que Kobe no pegue dobles Porque viene un triple de Pierce Pareces un piedrero en la Cali dice Milito Y Milito es lo que le robaron cuando te fuiste de party Pero bueno te digo algo no hace doble ni triple Entonces siento que mi estilo es bueno porque es bueno salido desde increíble Yo soy un danzadín va a llegar este espadachín que se mete cuando en esto encanta tengo la palabra eres muy parlanchín Para el lado oscuro te fuiste como Anakin cuando por el dinero traicionaste a los Cavaliers A los Cavaliers pues hermanos te aseguro Déjame pegarla que sabes que la presumo Tú tienes que eres bueno además no te presumo pues no te creas Saiyajin si no conoces lados Es un Cavalier pero no vas a ganar igual estás en banca Preguntas donde porque yo soy quien te responde en este campo Te quito compa al campo de toda la comp Bueno no importa que se agranda que yo agarre la banca Pero te digo algo esto viene y es muy ejemplar Que me dices que agarro la banca tú ahorita solo para lardear Pero la banca es el lugar que agarro Y tú ni siquiera lo podrías ocupar Por más que lo intentes perro porque no tienes mi nivel Ni tienes el talento para llegar a donde lo he hecho Y te digo algo diferente Que lo mejor de todo es creerte un referente Pero no puede ser importante porque tu palabra es... Donde en el monte buscarán perdón es que la base la tenía demasiado mal Entonces donde a este hombre le preguntarán No hay un monte o soy caronte navegando con mi brújula moral Ay que ya me canso yo lo avanzo vengo lo plasmo Causo un orgasmo con organismos en el ritmo Cuando lo armo ahora mismo te lo saco Póngame en un acetato Póngame en cualquier maldito plato que sin apetito claramente lo saco Me lo saco, me destaco, atraco, hago stracos Trecos como trepo, subo caja, guates, rimo Con la caja en el combate, desbarate, explaca, brimo Te gustan pues las métricas que saca el argentino Mientras suenas con Argelia con un soldado vivo Y me gusta más que ser más conocido No salí ni fuera ardiente, es así como un decidido Que quería pues el déficit con el déficit conocido Y salí prendido en las llamas Pues el ritmo, dale Que me uno y aquí te asesino Tu técnica patética al men de las métricas que sufre por su ex primo Mira como tu propia técnica la exprimo Papá, de una voy a hacerlo así muy bueno Porque simple La rima viene con ciencia Esa es la ciencia Mariano, mordete la cadena Porque así quedas después de la competencia Tiempo, 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 tiempo Un aplauso, un aplauso Vamos Cuidado, vamos Tres, dos, uno Vale, pasan ni tan santos Un aplauso para...